La investigación que yo realizo es llevar la filosofía y contenidos de bioética a personas privadas de su libertad en centros penitenciarios, específicamente en el Centro Femenil Santa Marta Catitla, en el cual lo que buscamos es empoderar a las mujeres en sus derechos humanos, devolver esta dignidad que ellas siguen teniendo a pesar de la condición en la que se encuentran y reflexionar sobre los grandes temas de la filosofía. La utilidad y enseñanza de la filosofía y la bioética en el interior de centros penitenciarios busca promover una inclusión, busca disminuir la brecha de vulneración de derechos humanos, busca generar un vínculo entre las humanidades y las disciplinas, es un compromiso social que tiene la universidad y que tiene la coordinación de humanidades de extender, en este caso, este compromiso social con las causas de los más necesitados. En este caso, cuando hablamos de la enseñanza de la filosofía y de la bioética en el interior de los centros penitenciarios, lo que buscamos es empoderar a las mujeres y a los varones en derechos humanos, promover una cultura de la no violencia y de la ética para la paz, generar unos vínculos entre las academias, entre distintas disciplinas del subsistema de humanidades, con la finalidad de mostrar un compromiso hacia la sociedad y que estos contenidos que pueden recibir los estudiantes en cualquier centro educativo y que no lo tienen en prisión, pues nosotros tenemos esta obligación moral, estos deberes hacia estas personas que han sido invisibilizadas.